Póngale el ojo a la recomendación que nuevamente hace la Organización Mundial de la Salud para continuar la vacunación contra el COVID-19 con la dosis de AstraZeneca. A pesar que la suspensión fue ordenada en varios países europeos, la OMS asegura que las ventajas de esta inmunización son mayores que los riesgos. La Agencia de Naciones Unidas subrayó en un comunicado que es común que se detecten efectos adversos en algunas personas tras recibir distintos tipos de vacuna. La agencia también argumentó que los episodios tromboembólicos detectados en algunos pacientes que recibieron la vacuna de AstraZeneca ocurren con frecuencia, recordando que la enfermedad cardiovascular es la tercera más común. La OMS recalcó que la suspensión de AstraZeneca es una medida de precaución que no todos los sistemas sanitarios han ordenado. Sin embargo, informaron que su Comité de Asesoramiento para la Seguridad de las Vacunas sigue analizando los datos de la dosis y podría emitir nuevas recomendaciones en los próximos días. Las dudas que surgieron en Europa por la vacuna de AstraZeneca afectan a la OMS de manera directa, debido a que la mayoría de los fármacos que la organización distribuye mediante el programa COVAX son producidas por la firma sueco-británica. ¡Gracias! ¡Gracias!